Bueno, no, ¿qué es? Llegó a la tierra, diseñó, abrujo a un humano y el zombie lo transformó Y entonces la historia comenzó Plaga zombie Plaga zombie Una plaga zombie Unidos descubrieron que eran un arma mortal Tres amigos, paladines, contra el mar Tocaron mis cabezas, piernas, ratos sin cesar Los extraterrestres los hicieron conquistar Y los peleares capital Eres un gran compositor, John Deberías dedicarte a la música Hace mucho que venías planeando esto, John Muchachos, esta historia debería terminar a lo grande Plaga zombie Es una plaga zombie Y son y más se unirán Contra las fuerzas del mar Y luchando juntos se enteran Es una plaga zombie Una plaga zombie La fuerza de la mitad El planeta salvará Y nadie lo podrá evitar Está ahí el piano Está ahí el piano Está ahí el piano Plaga zombie Plaga zombie Una plaga zombie Y son y más se unirán Contra las fuerzas del mar Y luchando juntos se enteran La fuerza de la mitad El planeta salvará Plaga zombie Plaga zombie Es una plaga zombie Es una plaga zombie Es una plaga zombie Es una plaga zombie ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.